y pero dímelo mi para como estamos porco y que andamos estamos ahí vamos a cortarnos el pelo me acaban de despertar y vamos a ver qué onda el mejor corte está pasando frío que lleva debajo de esa colcha cuando lo hacíamos gritaba besito ok acción sigo corriendo ya sigo corriendo sigo corriendo listos estoy corriendo eso estás proyectando estás contándole algo así como de hace tiempo ok entonces tu voltea voltea darian voltea el jacuzzi que verga ahí está ahí está no 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 Gracias por ver el video